Saludos, ¿qué tal? Recibimos hoy en nuestros estudios al candidato bajo Aragón es más joven, él es Mario Ortiz. Buenos días. Hola, buenos días. 24 años, de Valdez Robres, técnico comercial en TN Comunicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué ahora entrar en política y además en una formación joven como ciudadano? Bueno, a ver, yo soy de la opinión que los jóvenes nos tenemos que implicar en la vida que tenemos hoy en día, tanto en política como en social. Y Ciudadanos, pues yo creo que es un partido joven, tiene muy buenas ideas y yo creo que es lo que necesita este momento para hacer el cambio. ¿Qué les distingue a Ciudadanos de otras fuerzas? Bueno, somos un partido joven que no tenemos, entre comillas, historial en política a nivel nacional. Yo creo que eso es muy bueno para la hora de la regeneración democrática. Y venimos todos con muchas ganas de trabajar e intentar cambiar las cosas. Una de vuestras propuestas más polémicas, que ha tenido más cola sobre todo aquí en Aragón, es la eliminación de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. ¿Se ha matizado que no se eliminará a concejales, sino que lo que se va a hacer es mejorar los servicios, y después coordinando las diferentes localidades? ¿Me puedes explicar un poco en qué consiste? Sí, por supuesto. A ver, partimos de la base que Ciudadanos es un partido municipalista. De hecho, somos los únicos que tenemos un 2% del IRPF y un 2% del IVA, que va directamente a los ayuntamientos. No queremos eliminar ningún alcalde, ningún concejal. Lo único que queremos es para mejorar su servicio, los servicios que están prestando, unir 3-4 municipios que estén conjuntamente para mejorar el servicio al ciudadano, que al final es lo que tiene que primar sobre todo. Pues, por ejemplo, en el Matarraña, donde tú eres, que no hay ningún municipio de más de 5.000 habitantes, pues entiendo que va a consistir en unir localidades que estén cercanas y compartir servicios como, por ejemplo, entiendo, pues no sé si las basuras, por ejemplo. Correcto. Es imposible que cualquier pueblo del Matarraña, por ejemplo, se gestione ella misma las basuras. Es imposible. Económicamente es imposible. Lo más lógico es que dos, tres municipios tengan un cambio en conjunto para los tres municipios y se haga un servicio mucho mejor y mucho mejor para el ciudadano, que al final es lo que consiste todo. Muy bien. Ahora, esta unión de servicios ya está en las comarcas. ¿Qué haríais con las comarcas y también con las diputaciones? A ver, el problema tanto de las comarcas como de las diputaciones es que tiene tantísima carga política que al final los ciudadanos no se pueden beneficiar de los servicios ya que todo el dinero se va en personal, en personal político. Porque estamos viendo, por ejemplo, un caso muy concreto es el de Valderrobres. Cuando el médico sale de Valderrobres del Centro de Salud a una urgencia a Monroyo, que está a tres cuartos de hora, viendo normal, y te pasa todo algo en Valderrobres, tienes que esperarte tres cuartos de hora que vuelva, funcionando todo bien, contando que la persona de Monroyo no esté el servicio concreto. Eliminando las comarcas tendríamos suficiente dinero para poder pagar un segundo médico que esté siempre en los centros de salud de la localidad para urgencias. Porque eso ya es directamente, puede salvar la vida de una persona. Sería eliminar comarcas y diputaciones totalmente. Correcto. ¿Y sus servicios? Los servicios que prestan se pasarían a los municipios. Todos los servicios social de base, los servicios de deportes, todos los servicios se seguirían en el ciudadano, no verían ningún inconveniente. Al contrario, lo verían mejorado ya que sería mucho más cerca de su casa. Estaríamos hablando de volver a las antiguas mancomunidades, que era como una unión de municipios. Correcto. Las mancomunidades, al final, la ventaja que tenían es que no se pagaba a nadie porque lo presidieran y se pagaba a nadie porque lo vicepresidieran. Había un consejo que toda la semana se tenía que reunir y tener que pagar a esa gente. Al ahorrarse todo esto, todo ese dinero va directamente al ciudadano. ¿Qué haríais con el Senado? Ese llamado popularmente cementerio de elefantes. Bueno, el Senado nosotros vamos a cerrarlo. Es curioso. Yo voy en la lista del Senado, pero bueno, al ser un partido demócrata queremos que lo tenemos que cerrar desde dentro. Espero ser de los últimos senadores que haya en este país. Y de los más jóvenes también. Correcto. Y cerrarlo. Otra de las polémicas que ha surgido en torno a Ciudadanos, esta ya surgió en las elecciones municipales y autonómicas, fue el trasvase del Ebro. Vosotros habéis dicho que queréis elaborar un plan hidrógico nacional para que no falte agua en ningún municipio, pero que no se está hablando de trasvases, pero ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede llevar agua a los municipios sin hacer un trasvase? Bueno, lo primero de todo que hay que hacer es hablar con los técnicos de las confederaciones hidrográficas en cuestión, que son los que de verdad saben el tema, no nos tenemos que poner los políticos, eso lo tienen que hacer los técnicos, que elaboren los informes, y en el caso de que haya un excedente de agua, que en este momento, según la Confederación Hidrográfica del Ebro, no hay agua, no hay excedente de agua, no se va a realizar nada. En el caso de que haya un excedente que sea prolongado, se estudiará junto con esos técnicos la mejor manera de hacer llegar agua a los municipios, pero nunca el trasvase si el técnico no dice que hay excedente de agua, nunca. En caso de que un técnico sí que dijera que hay excedente de agua, sí que se podría valorar. Bueno, eso se tendría que valorar económicamente si el excedente es un pico de agua por unas lluvias o es un excedente prolongado. Tal como está a día de hoy, es no al trasvase porque no hay excedente de agua. Hablando de propuestas, tema desempleo, es uno de los principales problemas de la provincia. Teruel cuenta con más de 8.000 parados. ¿Cómo se puede combatir el desempleo? ¿Qué propone Ciudadanos? Bueno, nosotros para el desempleo hemos sacado ya por las redes sociales, y esto nos han salido varias, como la ley de segunda oportunidad, el abaratamiento de las cuotas a los autónomos, porque es una barbaridad lo que está pagando un autónomo a día de hoy. Si le bajamos todo eso a un autónomo, que ahora no se puede plantear tener un trabajador, aunque tenga trabajo para ese trabajador, porque en costes a la administración se le va todo, bajándole muchísimo la cuota, puede contratar a otra persona, y eso siempre sería ayuda para él, y gente menos en el paro. Eso es igual que lo del contrato único. El contrato único lo que hace es, entre comillas, beneficiar a los empresarios que tengan contratos indefinidos, no contratos temporales, que es lo que todo el mundo está haciendo ahora, que son contratos basura, que ni ayudan al trabajador, y al final a la empresa tampoco le ayuda. Tema de despoblación, ¿qué propuestas tenéis? Bueno, aquí el tema de despoblación, uno de los principales problemas son las comunicaciones que hay para esos pueblos. A ver si con unas buenas comunicaciones, el desdoblamiento de la 232, por ejemplo, podríamos entrar un flujo mucho más alto de turismo, sobre todo para esta zona, que eso podría acarrear en más empleos en el sector de la hostelería, en el sector servicios, porque al final van todos ligados. Si un sector funciona muy bien, los demás que van a su alrededor también pueden generar empleo. Sanidad y educación son dos competencias transferidas a las comunidades, lo que está produciendo agravios, como no sé si vais a buscar una mayor uniformidad entre comunidades, recientemente hemos visto el caso de los tres niños aragoneses, que no pueden acceder a ese medicamento, que sí que tienen niños con distrofia en otras comunidades. Correcto. Esto nos parece, entre comillas, una barbaridad, ya que todos somos españoles y todos pagamos los mismos impuestos. Nosotros abogamos, tanto en sanidad como en educación, un pacto a nivel nacional para poder gestionar muchísimo mejor los recursos. Si los recursos los maneja una sola entidad, es mucho más fácil distribuirlos y que lleguen a todo el mundo. ¿Por qué una persona de Madrid puede tener un medicamento y una persona de Aragón no? Eso no lo vemos ni lógico ni justo. Nosotros creemos que tiene que ser un pacto que estés donde estés de España, puedas tener el mismo servicio. Pero las competencias seguirían transferidas a las comunidades. Correcto. Lo único que habría sería un pacto nacional que entrarían todas las consejerías de sanidad y todas las consejerías de educación y estarían gestionadas por un órgano entero. ¿Qué propuestas tienen, por ejemplo, en materia de educación? Porque ya estamos viendo, cada vez que entra un nuevo gobierno, este bipartidismo, cambian la ley educativa. Correcto. Eso a nosotros nos parece una barbaridad, porque lo hemos visto ahora en septiembre, los niños que iban al colegio no sabían si irían con la ley nueva, con la vieja nadie sabía nada. Eso en septiembre, que teóricamente tendría que estaría todo previsto. Nosotros creemos en un pacto nacional que estemos todos de acuerdo y que sea duradero. O sea, todas las formaciones políticas, todos los representantes de los centros educativos, todo el mundo sentarnos en una mesa y buscar algo, pero no con carácter de cuatro años, a largo plazo. En cuanto a las lenguas dentro de la educación, ustedes han sido muy duros en Cataluña con el catalán dentro de la educación. Aquí en Aragón, no sé si son favorables de que se pueda estudiar la lengua materna en los colegios, tanto el catalán como el aragonés. Por ejemplo, provienes de Valderrobre. A ver, nosotros entendemos que como optativas, como que la gente pueda elegirla bien o mal, nos parece correcto. No se puede obligar a nadie a estudiar una lengua, porque a ver, vamos a ser realistas, en Valderrobre, yo ahora conozco muchos casos de gente que son niños de Zaragoza, de Alcañiz, de Teruel, de gallegos. No les puedes obligar a esas personas a estudiar una lengua que no pueden, o sea, es que no la han escuchado nunca, no la han oído nunca. No puedes obligarse a que sea una troncal. Que sea como optativa nos parece perfecto, pero optativa, nunca obligar. O sea, si nosotros creemos que las dos lenguas obligatorias, que son las que al final puedes tener salida en todos los sitios donde vayas, son el castellano y el inglés. Otro de los temas de estas elecciones, se está hablando mucho de esa regeneración democrática, de esa transparencia. ¿Qué proponéis en ese sentido? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es limitar los mandatos a ocho años. No creemos que una persona que tiene 14 años en política, como hay casos y más, y más pueda ya tener la misma ilusión y el mismo entusiasmo que tenga una persona que acaba de entrar, como puede ser yo ahora mismo. Nosotros creemos que es necesaria la regeneración democrática, también por otro tema, que la política no se haga como un negocio. Como sea, no, yo de oficio soy político. Esa gente, pues al final no puede luchar tan bien, como a lo mejor lo empezó a luchar cuando entró, o como puede entrar una persona nueva. Una persona que lleva 18 años en un cargo, es imposible que tenga la misma ilusión que el primer día. Aquí en Ciudadanos, en Aragón, sí que hay personas ya que venían de otros partidos. Bueno, pero en Ciudadanos van a estar solo ocho años, ¿vale?, en cargo político. Después pueden seguir siendo militantes, pueden seguir, y bueno, han sido escrupulosamente revisados, que todo esté correcto, que no han hecho ninguna cosa que no tendrían que haber hecho, han estado completamente revisados. Muy bien, en infraestructuras, la 68, que es una constante en todas las elecciones, la Ciudadanos, ¿la considera prioritaria? A ver, en principio, nosotros, todo lo que sea mejorar las infraestructuras, es prioritario para nosotros. Hay que valorar cuáles son mejores, cuáles peores, pero bueno, la 68 es una que yo creo que es muy prioritaria. ¿Qué otras infraestructuras consideran prioritaria? Bueno, nosotros también una que consideramos muy prioritaria es el ferrocarril Zaragoza-Sagunto, porque es que, bueno, como nuestro congresista ha dicho en las Cortes de Aragón, puede costarte tranquilamente nueve horas, cuando una salida de Zaragoza por Sagunto al mar sería muy buena para reactivación de toda la provincia, porque podrían ser puestos de trabajo, centros logísticos, claro, tenemos muy buenos sitios, tenemos muy grandes polígonos, pero no tenemos algo que comunicarlos decente para que las empresas se puedan instaurar ahí. Motorland, continuar con el modelo, pagarlo a través del FITE, que es un foto que viene del Estado, ¿qué proponéis? Nosotros decimos que tenemos que intentar que Motorland no solo lo sea MotoGP, que sea Motorland que pueda generar tanto ingresos como generar puestos de trabajo durante todo el año, no solo el fin de semana de MotoGP, que está muy bien, pero el resto del año nosotros creemos que hay que buscar la manera, bien que se estabren más empresas en Motorland, lo que sea, pero hay que buscar, hablar con los técnicos de Motorland, con los técnicos económicos para que nos digan exactamente qué creen ellos que se puede hacer para que Motorland funcione durante todo el año, no solo 15 días de MotoGP. Bueno, tiene una ocupación que es más de 200 días al año, casi 300. Correcto, lo que pasa es que nosotros lo que queremos es que sea una ocupación que, entre comillas, beneficie, Alcañiz está beneficiando los 200 días, pero que intentar a ver si podemos hacer algo para que beneficie también a Valderobres, Andorra, todos los pueblos de alrededor, porque Valderobres está beneficiando los 200 días, pero bueno, le siguen quedando 165 que no le están beneficiando. Por lo tanto, vamos a ver si conseguimos también poner más empresas en el Tecnopark, que esos sí que son 365 días al año. Muy bien. Otro de los sectores importantes de aquí del territorio, la minería. ¿Cuál es el futuro del carbón? A ver, nosotros estamos a favor de que la térmica de Andorra no se cierre, pero si al final no hay más opción que cerrarla, como están diciendo de nosotros, ya te digo, estamos a favor de que la térmica continúe así. Tenemos que ya ir pensando en, y si se cierra, ¿qué haremos con eso? Yo creo que nosotros apostamos por las energías renovables, campos de biomasa, plantas de energía solar, incentivar la facilitación de que empresas se instauren en la zona de Andorra, si rara de arcos y cuencas mineras, para que, aunque se cierre la térmica, intentar que impacte lo menos posible a la economía local. ¿Con las minas? ¿Con la mina de Ariño? A ver, el tema de la mina de Ariño yo la verdad es que no lo desconozco ahora mismo en qué punto está, pero bueno... Si la minería, me refiero a seguir dando ayudas, que el Estado siga dando ayudas a las minas, para que... A ver, al final tiene... Pero otros partidos, por ejemplo, sí que proponen el cierre de las, el cierre de la mina y planes de reconversión, no sé si vosotros... Claro, nosotros, a ver, siempre que haya un plan de reconversión correctamente hecho, que no afecte a la gente que está trabajando ahí, que siga trabajando en otro, estaremos a favor, por supuesto. Hay que mirarlo, hay que sentarse, hay que mirar exactamente cómo está el tema, porque tampoco al final, si vas leyendo, sale lo que interesa que salga, tampoco sale lo que de verdad el técnico de ahí dentro está. Nosotros lo que proponemos es estudiar el caso, y una vez estudiado el caso detenidamente por nuestros expertos del partido, o en el caso de que estemos en el gobierno, pues los expertos del ministerio correspondiente, y mirar si es viable la mantención del carbón, buscar una manera de recolocar a esas personas en su mismo, en otro trabajo que pueda ser posible, y tomar las decisiones, pero siempre analizando la situación primero. Nunca decir, no, vamos a cerrar las minas, o vamos a mantener las birras, sin saber de verdad la situación como está. Es un poco... Muy bien. Los planes de reconversión es algo en el que se lleva muchos años trabajando, se lleva mucho dinero invertido en la zona, que no termina de verse reflejado en, de verdad, en puestos de trabajo. No sé por qué plan de reconversión vosotros apostáis y continuar con lo que está haciendo ahora, ver nuevas fórmulas... A ver, nosotros exactamente querríamos saber todo a punto sobre punto, euro sobre euro que se ha gastado en esa reconversión, mirar que esté todo correctamente, que no haya habido ningún tipo de contrato fraudulento como parece que en este país todos tienen que ser fraudulentos, no hay ninguno funcionando, estudiar si eso es viable, y si no es viable, con el mínimo derroche de dinero posible, hacer un plan de reconversión real para los puestos de trabajo. Muy bien, pues muchas gracias, Mario. Por último, ¿qué votos se debe ejercer este 20 de diciembre? Bueno, yo, claro, personalmente, yo creo que votar a Ciudadanos es votar a un cambio y a una regeneración democrática que para finalizar de una vez por todas con el bipartidismo y para poder de verdad cambiar las cosas. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por esta visita a nuestros estudios. Vale, muchas gracias. ¡Suscríbete!